Contento de llegar hasta las finales. Las dos categorías juegan las finales, la 2010, juegan las 8 de la noche y la 2009 también al mismo horario. Bueno, ¿cómo la están pasando más allá de lo futbolístico? No, bien, la verdad que la gente del torneo tiene todo organizado, la gente muy buena, muy respetuoso de los chicos, así que la verdad que todo muy bien. ¿Dónde se están alojando? Nosotros acá en San Carlos y los chicos en una vecinal, la vecinal Stanislavo López, así que bien. Bueno, en lo que tiene respecto a lo competitivo, ¿cómo han visto el torneo? No, bien, tiene nivel el torneo, hay clubes interesantes, hay que trabajar, hace cuatro días que estamos caminando las canchas para ver qué es lo que se puede rescatar. ¿Y los chicos cómo la están pasando, teniendo en cuenta que siempre es un viaje distinto, es un viaje en grupo? No, los chicos la verdad que muy bien, muy contentos también nosotros desde la propuesta deportiva y desde el lado humano muy bien, así que la verdad que muy contentos de estar acá. Teniendo en cuenta que son chiquitos, ¿no? Son chiquitos, pero son pequeños futbolistas en miniatura que hacen un trabajo muy importante para ser al objetivo final de ser futbolista en primera división. Buen retorno. Gracias por todo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!